Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. A 100 días de la llegada del comisionado Alfredo Castillo Cervantes y de la intervención de la Federación en Michoacán, las cosas han cambiado para bien, afirmó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Se han caminado, ya están a la vista las 255 acciones o programas, yo diría, más que acciones son programas, y van caminando. Al término de la entrega de la presa a Generalísimo Morelos, el Ejecutivo Estatal afirmó que ya se está dando la construcción de un nuevo Michoacán y ya no existe la impunidad. Se está construyendo un nuevo Michoacán, indiscutiblemente. No hay impunidad, caiga quien caiga, y además también, obviamente, pues está entrando de pleno a un Estado de Derecho. Vallejo Figueroa anunció que en breve se verá un notable avance en obras. Yo creo que en materia de obra, pues se empieza a desplantar. Yo creo que en los próximos días se iniciarán ya los tramos carreteros, todo el más próximo es el de Zacapu a la autopista. Aseguró que se están llegando a Michoacán los apoyos federales por 45 mil millones de pesos, anunciados por el presidente Peña Nieto. Aún se están bajando, se están bajando, pero no pueden llegar de sopetón y aplastar sin saber qué hacer exactamente con ese recurso económico. Hay procedimientos que inclusive la ley prevé, como son las licitaciones en materia de obra pública, es la supervisión de cómo van avanzando las obras. Sobre el rumor de la detención de un líder criminal que opera en la entidad, tras un enfrentamiento dijo que... Independientemente de si haya sido para la adulta o para lo que sea, eran delincuentes, se abatieron a cuatro. Es impresionante el número de armamento que se comisó, impresionante el número de armamento y la potencia también del mismo. Y bueno, se van realizando acciones en todas partes del Estado. Negó que el auto de formal prisión de Jesús Reina García, exsecretario de Gobierno, empañe la administración que encabeza o que vaya a afectar en el proceso de 2015. Para Cuestar TV, Felipe Bárcenas.